La Organización de Estados Americanos sesionó este miércoles para abordar la situación de derechos humanos en Nicaragua. Luis Almagro, secretario general de la OEA, dijo en el informe presentado que las condiciones no han mejorado y que el país continúa en deuda con la justicia y respeto a los derechos humanos. En todo este tiempo se han hecho esfuerzos para encontrar una salida política que permita reconducir a Nicaragua en una senda democrática de bienestar económico y de tranquilidad social. Lamentablemente, las condiciones no han mejorado. El país continúa en deuda con la justicia, el respeto a los derechos humanos y la búsqueda de una salida democrática a la situación del país. La reinstitucionalización es el único camino adelante de Nicaragua. La Secretaría General de la OEA reitera que la opción para reencauzar el orden constitucional es la electoral. Para ello es indispensable un proceso político de reformas electorales en un marco definido de diálogo e incluso a todos los actores políticos, todos los sectores políticos y sociales, para convenir una ruta que garantice elecciones libres, justas y transparentes. Al mismo tiempo, Almagro afirmó que hay una repolitización del Poder Judicial y cómo las Fuerzas Armadas y la Policía se han repolitizado. Hemos visto cómo el Poder Ejecutivo ha extendido sus poderes de facto. Hemos visto la politización completa del Poder Judicial y la judicialización de la política. Hemos visto que las Fuerzas Armadas y la Policía se han repolitizado y actúan de una forma política. Definitivamente en cada una de estas variables vemos cómo no hay ninguno de los elementos esenciales de la democracia que establece el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana. No hay respeto a los derechos humanos y a las garantías fundamentales. No existe un ejercicio del poder conforme al Estado de Derecho. No hay un sistema electoral que permita la representación justa y que una persona, un voto. No existe la separación de poderes en ninguno de los casos. Hemos visto cómo el Estado de Derecho ha sido completamente avasado y definitivamente no existen garantías en ningún caso. No existe ninguna posibilidad de hacer valer estas garantías. Señor presidente, definitivamente nosotros vamos a presentar un informe complementario con la actualización más contundente de los datos de este avasallamiento de las condiciones políticas, sociales y jurídicas de Nicaragua. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.